¡Le pega con fuerza! ¡Gooooool! ¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! ¡Que le traigan la paleta! ¡Qué golazo, Mario! ¡Es una obra de arte! Es una obra de arte porque realmente participó todo el equipo en la jugada y había que terminarlo de esta manera. Hay que festejar a Fernando y así lo hace su entrenador. Ahora depende de cómo defiende el equipo para llevarse la victoria de hoy.